Este dolor y la canesión Esta que hoy voy a cantar Pido por Dios me perdonen Si es que me miran llorar Es que la quiero, lo juro No entiendo que salió mal Estoy gritando por dentro Que quiero irla a buscar Y pedirle Que vuelva Que muero por las ganas de tenerla Que noches y horas son eternas Si no está aquí Que vuelva No importa si ella es buena o es perversa La quiero de los pies a la cabeza Así soy feliz Yo la quiero así Este dolor y la canesión De esas que hacen llorar No puedo con mi tristeza Que quiero irla a buscar Es que la quiero, lo juro No entiendo que salió mal Estoy gritando por dentro No entiendo que quiero, lo juro No importa si ella es buena o es perversa No importa si ella es buena o es perversa La quiero de los pies a la cabeza Así soy feliz Así soy feliz Yo la quiero así No importa si ella es buena o es perversa No importa si ella es buena o es perversa